Así se presentó, jugado en medio campo, algo trabado, más trabado que jugado en primer tiempo, con situaciones contadas en uno y otro arco, sin claridad en la elaboración y sobre todo en la decisión final. Esta es una jugada importante porque tras el rechazo de Corzo, Rabaná le deja la pierna y se ha expulsado, se quedaba con 10, la U le anula a este gol a Wilmer Aguirre porque está en posición de adelanto, bien marcada por el juez asistente. Alianza hasta aquí no ponía de manifiesto la superioridad numérica, esto es el segundo tiempo, cae en la invitación del gobernador Lidman y luego Mayor Candelo con toda la calidad de la que dispone adelanta la U en el marcador. Se le acomodaba el partido a la U, un partido que se le iba a hacer muy difícil porque estaba con 10, pero luego Alianza reacciona, no toman bien la marca de González Lidín, el hombre que llega por detrás, lucha, pelea y gana arriba en el empate de la Alianza Lima. De inmediato a los 3 minutos, como en el libro de Titín, pase de Quinteros de revés y el zorrito Wilmer Aguirre no perdona para la victoria de Alianza.